¿Qué es eso? Como un pájaro que muestra su arte en el aire, pero pone su huevo en la tierra, Claudio Cerasuolo fue un artista que pudo cambiar el rumbo de la historia. Un artista que hoy ya no está entre nosotros, pero nos llena de orgullo porque era argentino. Venerado por muchos y odiado por otros, este músico argentino fue como un gusano intentando abandonar su larva para ser mariposa. Claudio Cerasuolo, en los 60, tiene la oportunidad de su vida. Viaja a Inglaterra y a través de un contacto de un cuñado suyo que trabajaba en un pub de los bajos fondos de Londres, le ofrecen reemplazar nada más y nada menos que al basterista de los Beatles, a Ringo Starr, que en ese momento se encontraba en Amsterdam y no podía viajar a donde se iba a realizar el show por un problema con su visa. Impecable en los ensayos, sus nervios ante el gran público lo traicionan. Algo similar que le ocurriría tiempo después con otra banda muy importante también de Inglaterra, los Rolling Stones. A punto de separarse por su culpa, por culpa de este Cerasuolo, Mick Jagger, el líder de la banda, lo encierra en el placar del hotel y no lo lleva por su gira por Norteamérica. Al final se relaciona con su ídolo máximo, Elvis Presley, llevando a la estrella a lograr su peor y más decadente actuación. Esta fue su última aparición pública, pero no fue la última. El destino le tenía preparada una sorpresa. Claudio se desempeñó como bombero en la Fórmula 1 y de un grande, nada más y nada menos, que de Mickey Lauda. No sale, no hay agua, no hay agua, no sale. No sé, no sé qué pasa, no sale agua. No tiene agua, se está quemando. Mi nombre es Eduardo Ficicaro y los invito la próxima semana a seguir recorriendo la vida de otro argentino grande. ¡Gracias!